Es imposible referirnos al panorama de la música académica y de la educación musical en Venezuela sin mencionar a la maestra Violeta Lares. Y esto se debe a su extraordinaria labor como pedagoga formando generaciones y generaciones de músicos venezolanos. Luego de cinco décadas impartiendo sus clases con el alto nivel que la caracterizaba, el conocimiento de Violeta ha logrado traspasar fronteras de la mano de sus alumnos que se encuentran repartidos por el mundo. La primera vez que yo vi a Violeta me enamoré. Entendí la liturgia de la clase, el rigor del análisis y mi destino quedó a tal punto marcado que no me sé a mí mismo sino como profesor de armonía. Me veo sin ningún tipo de dificultad, viejito, detrás del piano, con un montón de partituras encima, frente a los muchachos, explicando un doble retardo de la dominante, tal como mi maestra Violeta, que siempre creyó en nosotros. No solo nos hemos beneficiado de sus enseñanzas, los que hemos podido conocerla y compartir espacios de formación y de trabajo con ella, sino que a través de sus libros y de sus extraordinarios materiales didácticos, muchos músicos han podido aprender la armonía desde la visión de Violeta. Su obra pedagógica constituye un legado importantísimo que ha influido y seguirá influyendo en la formación de los jóvenes músicos venezolanos y del mundo, porque propone una metodología única desarrollada por Violeta tras tantos años dedicada a la enseñanza. Tras la partida física de la maestra Violeta Lárez, en Criando Pilares, plataforma orientada a la promoción y difusión de la obra de artistas venezolanos y latinoamericanos, iniciamos un proceso de revisión de sus archivos, así como los distintos documentos relacionados a su trabajo. Entre los hallazgos se encontraron los manuscritos de su tercer libro de armonía, numerosas guías de materiales didácticos, revisiones y correcciones de sus publicaciones anteriores, fotografías y documentos personales. En vista de este importante legado para la educación musical en Venezuela y el mundo, hemos constituido un equipo editorial para producir en una sola publicación, que incluyera en un solo volumen sus tres libros de armonía, material didáctico inédito y una biografía documentada en sus archivos personales. La influencia que tendrá este libro teórico práctico de Violeta Lárez es incalculable. Se trata de un gran libro que contiene la mayor parte del trabajo de investigación desarrollado por la maestra en sus años de actividad, y que fue diseñado bajo un esquema pedagógico inédito en materia de música académica, desarrollado también por Violeta Lárez. La impresión estará encomendada a Gráficas ACA, compañía anónima, con el objetivo de producir aproximadamente 700 ejemplares impresos en físico y su correspondiente versión en formato digital. La difusión de todos estos materiales, así como la futura publicación de las obras de la maestra, se realizará a través de la plataforma virtual de Creando Pilares. El objetivo principal de este trabajo que estamos realizando es preservar y divulgar la obra de la maestra Violeta Lárez. Para ello, se pretende donar algunos ejemplares para distintas instituciones universitarias y de educación superior tanto en Venezuela como en América Latina y en Europa. Además, algunas actividades que pretenden o cuyo fin sea divulgar, ejemplarizar, lo que es el material didáctico, la forma, la metodología y la pedagogía de una persona que durante tantos años, con tanta pasión, con tanto compromiso y con tanto esfuerzo, nos enseñó a todos la música. Para ello, iniciamos una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe por un monto de $21,000 dólares, el cual va a cubrir la impresión de los ejemplares, los gastos administrativos, honorarios profesionales del equipo de expertos y el desarrollo del portal web. Todo esto en compañía de miembros de la familia Lárez. Todo aquel que haya aportado para lograr poner en marcha este hermoso proyecto recibirá por adelantado y en forma gratuita un libro en formato digital y sus nombres aparecerán al final de la publicación como agradecimiento por su valiosa colaboración. La presentación del libro se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, en la Sala de la Escalera, espacio alternativo ubicado en el sótano de la Quinta Violeta, donde Violeta desarrolló sus maravillosas ideas y hoy es un espacio dedicado al arte diseñado por el arquitecto Ricardo Foy Mayor. Gracias por ver el video.